Bueno, aquí tenemos a Manuel, al parcero de Guatemala, buen parcero, buen pintor. Ahí la llevamos, el hombre pintando ahí, ahí nos encomendaron esta misión por ser los mejores, pero a ver parcero, mire porque entonces, mire un poquito porque entonces no van a creer que es usted, no van a creer que soy yo. Ah, eso sí, así sí. Ahí ya creen, ahí ya creen. Claro. Pues sí, hombre, parcero. Aquí en la USA, vea, goleando pintura. Eso está muy bien. Bueno, esto aquí. Ya por hoy, un saludo más allá a todos los de Guatemala, y que Manuel le envíe este video por allá, a todos los parceros. Ven, comeremos ahí. Ya hablo más de inglés y todo. Sí, estamos con. Hola. Chao. No. Chao. Chao. ¡Gracias!